Bien, buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes con los presentes en la sala. De parte del Ministerio Público, Dennis Hugo Calderón y Buena, está el asunto de la gestión de la materia militar de Juan Jabelica, cuando me sirve a progresar la iniciativa en directo con casilla electrónica 49.0. Muchas gracias. Bien, defensa, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quienes saben, el abogado Walter José Blu Agustíos, debilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Juan Jabelica, abogado defensor del ciudadano José Javier Blu Agustíos, quien se encuentra ausente, justificó su ausencia por motivos de salud y su defensa se encuentra garantizada. Presente. Bien, correcto, doctor. A ver, la señorita especialista en formación no ha escrito pendiente por resolver. Buenas tardes a todos los presentes. En un momento le voy a hacer llegar a su despacho, doctor. Muy bien, correcto. Gracias. 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 Señor Magistrado, en relación a la prescindencia del testigo que se proceda conforme ley y respecto a la lectura de la declaración previa a la admisión de la misma, ¿qué se remita la acreditación documental que efectivamente esta parte procesal ha sido notificada con la realización de dicha diligencia? Esto en razón de que, como es conocimiento de los aquí presentes, mi persona ha tomado la defensa ya en instancia de juicio oral, desconociendo si realmente la defensa ha sido oportunamente notificada. En todo caso, previa a esa garantía procesal, se proceda según corresponde a ese magistrado. Bien. Me dictamos la resolución subsiguiente de Bancabelica, 1 de agosto del año 2023, autorista y considerando, primero, y continuando con la secuela de este juicio se dispuso a la conducción compusiva del testigo Julio César Martínez Paita. A lo cual, este despacho remitió el oficio respectivo al jefe de la policía judicial de Bancabelica. Sin respuesta a la fecha. Me enciende considerando el representante del juicio público o al representante del juicio público se le corre el traslado y lo señaló precedentemente que en el solicitado se prescinda de la declaración de este testigo. se incorpore su declaración previa. Sin oposición de la defensa técnica en la parte de la acusada. El jefe de la acusada es una zona de la acusada y la쯤 no le acusada de la acusada. Bien, respecto al artículo 379, en nombre del torio, el proceso penal señala que si el testigo autorito no puede ser localizado para su corrupción compulsiva, el juicio continuará con su presidencia de esa prueba. La hipótesis es que no se ha comprobado en este juicio, en tanto la policía judicial no ha informado las acciones que ha realizado el juicio de dar cumplimiento al mandato judicial, a fin de evitar estos aumentos futuros, sobre todo la afectación del debido proceso. La judicatura dispone Uno, que en el día se reitere el oficio de la policía judicial De banca bélica, efectos de cumplimiento de la orden de conducción compulsiva del testigo Uno, César Martínez Paita La última vez se le requiere al encargado de la policía judicial de banca bélica, informe las acciones que ha llevado cabo para el cumplimiento del mandato judicial. En caso contrario, de no recibirse la información solicitada, la próxima audiencia se estará haciendo efectivo del perseguimiento que se había decretado. Entonces se comunicará a la inspectoría de la Policía Nacional de Perú. Se fija fecha y continuación de juicio ¡Para el vía! ¡Para el vía! ¡Para el vía! Gracias. 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 A respecto, se indica lo siguiente. Es virtud del principio de legalidad, legalidad procesal sobre todo. Gracias. La norma que ha considerado la Judicatura aplicada es el artículo 379.2 del Código Procesal Penal. Esto es que la Judicatura dispuso en su momento la conducción compulsiva de este testigo, lo cual no ha sido atendido por la autoridad policial. En todo caso, el Ministerio Público está limitado a solicitar lo pertinente en base a la norma que se acaba de indicar. Sus facultades no pueden sobrepasar la legalidad procesal y se toca sobre el resuelto del debido proceso, que posteriormente puede ser cuestionado por cualquiera de las partes, lo cual incluso puede ser declarado una nulidad de oficio por el órgano superior general, que en el caso se verifica en un procedimiento recurso. Siempre considerando, estando a lo señalado, debe desestimarse lo peticionado, en este caso un recurso postulado por la urgencia técnica, el acusado por lo expuesto le debe declarar impundado su recurso de oposición. Muy bien, quedan notificados cuando resuelto, siendo las 2 y 33 minutos, damos por concluir la dirigencia. Buenas tardes a todos. Gracias por ver el video.